¡Hola a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hablar de los que para mí son algunos de los villanos más inteligentes que tenemos en el cine. Algunos de estos villanos van a ser de terror y otros no, porque considero que hay otros villanos que aunque no sean del género de terror son bastante inteligentes. Así que podremos encontrar villanos de una saga galáctica muy conocida, podéis encontrar también villanos de cómic, trasladados al cine obviamente, incluso villanos tecnológicos. Nada, os dejo con este top de los que para mí son los mejores villanos, bueno los villanos más inteligentes en películas en general. ¡Comenzamos! En el sexto puesto he situado a Herbert West, en este caso por ser un científico que aunque esté loco es bastante listo para llevar a cabo ese experimento. Siempre he tenido la duda de si Herbert es realmente un villano o no lo es. Él parece no actuar de mala fe, solo que su experimento pues no sale como debe y comienza una enajenación mental hacia la locura para llevarlo a cabo, protegerlo y también protegerse a sí mismo. Pero vamos, inteligente sí que es, ¿no? Dejadme en tu comentario si vosotros creéis que Herbert West realmente es un villano o simplemente es un pobre hombre al que le salen mal las cosas. Herbert West es el inventor de una solución especial que, cuando se inyecta en la arteria principal de una persona recientemente fallecida, hace que las funciones mecánicas vivas del cuerpo vuelvan. Este personaje se puede disfrutar en cómics, novelas y en las películas Reanimator, Pride of Reanimator y Beyond Reanimator. En el quinto puesto no tenemos a una persona, sino a HAL 9000. Es una inteligencia artificial, controla los sistemas de la nave espacial e interactúa con su tripulación. Es verdad que parte de los Hogwarts de HAL se muestra hacia el final de la película, pero se representa principalmente como una lente de cámara que contiene un punto rojo o amarillo, cuyas instancias se encuentran en toda la nave. HAL 9000, al ser una inteligencia artificial, podría ser el villano más inteligente, aunque para mí no lo es, pero sin duda se las hace pasar canutas, y eso me gusta. Podemos ver a HAL 9000 en 2001, una odisea en el espacio, de 1968, en 2010, odisea 2, del año 1984, en las novelas de las películas anteriores, además de las novelas 2061, odisea 3, y 3001, odisea final. En el cuarto puesto situado al Joker, pero al del Caballero Oscuro, aunque el de los cómics también me parece inteligente. Este Joker en concreto es el que más me lo parece. Si nos damos cuenta, la inteligencia va muy ligada a la locura, ¿no creéis? El Joker es un psicópata, un asesino criminal con un retorcido sentido, sádico del humor. El Joker en esta entrega es contratado por los jefes de la mafia de The Gotham City para matar al vigilante Batman, y también entra en conflicto con los aliados de Batman, James Gordon y el fiscal del distrito Harvey Dent. El personaje encarna temas como el caos, la anarquía, la obsesión, a lo largo de la película expresada por su conflicto con Batman. Yo creo que está muy bien representado. Este tampoco es de terror, pero bueno, hay que admitir que fue muy inteligente creando todo su plan. En el tercer puesto he situado a Chef Palpatine, o lo que es lo mismo, Darth Sidious. Su plan para tener a Anakin como aprendiz y subir al poder me pareció genial, haciéndose pasar por canciller, creando guerras para ir subiendo, puestos a escala política, mientras por detrás era el artífice de todo lo malo que estaba ocurriendo. Manipulando como quería cualquiera que se cruzara en su camino, sobre todo a Anakin, dándole a entender que si fuera parte del lado oscuro podría salvar al amor de su vida, y no. Destruyendo a los Jedi, alzándose al poder con el Imperio, sobrevivir a la muerte en la sexta entrega para volver y morir definitivamente, supuestamente. Me parece un personaje muy interesante de ver, sobre todo en su etapa precuela. Podemos ver a este personaje en los episodios 1, 2, 3, 5, 6 y 9 de Star Wars, así como en las series Clone Wars y Rebels, además de múltiples cómics y novelas. Es una legenda de Scyth. Darth Plagueis es un lor de Scyth, tan poderoso y tan inteligente, que podía usar la fuerza para influenciar a los midi-chlorianos. Vamos con otro personaje muy listo, y muy loco. Este es Aníbal Lecter, es un respetado psiquiatra forense de Baltimore, que a su vez es un asesino en serie caníbal. El estilo que tiene este personaje es maravilloso, la forma de hablar, la elegancia, esa calma que tiene, conteniendo esa locura que realmente hay dentro de sí, y sobre todo la gran inteligencia para lidiar con todo lo que quiere. Y esto se puede ver mucho mejor en la serie Aníbal más que en las películas. Siempre me ha llamado la atención. Para mí es sin duda un grandísimo personaje. A este le podemos ver en las novelas Dragón Rojo, El silencio de los corderos, Aníbal y Aníbal Ryzen, también en las adaptaciones a cine de todas estas novelas, así como en la serie de televisión Aníbal. Y el último, y para mí el más inteligente, es John Kramer, de SAO. Bajo su vivencia crea un plan para castigar a todos aquellos que, como dirían en Latinoamérica, les vale verga o les vale madre la vida. Aquellos que no la valoran y les hace pruebas para que aprendan a valorar su vida. ¿Realmente es un villano? Por lo único que es una especie de héroe, pero que tiene unas formas muy malas de que la gente sepa lo que es tener una vida normal. Eso cada cual que lo vea como quiera. Ponerme en comentarios que pensáis vosotros también sobre él y sobre Herbert. Por otro lado, también me parece muy inteligente la forma de crear todos y cada uno de sus planes, así como cómo está todo interconectado, y utilizar a las personas que quiere para sus propios propósitos. Una inteligencia que sobrevive más allá de su muerte. A John le podemos ver en todas las películas de la saga SAO. Ya hasta que llegamos hoy, estos son algunos de los villanos que más inteligentes me parecen. Ahora, dejarme en comentarios si coincidís con alguno de este ranking, o si alguno de los que aparece aquí también lo consideráis inteligente, y si no, podéis dejarme en comentarios cuál es vuestro villano más inteligente de la historia del cine que hayáis visto. Por lo demás, pues muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.